Más de 800.000 nicaragüenses se encuentran dispersos en Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá, Canadá y muchos otros países, representando el 12% de nuestra población, pero mantienen un vínculo estrecho con sus familias y cada año envían más de 1.700 millones de dólares en remesas. Los nicaragüenses de la diáspora también están demandando participación política para definir el rumbo del país, empezando porque se ejerza el derecho constitucional al voto en el exterior. Tres organizaciones que agrupan a los nicaragüenses de la diáspora en Estados Unidos, América Latina y Europa suscribieron recientemente un acuerdo para apoyar a la resistencia cívica en Nicaragua y para ejercer desde afuera mayor presión diplomática y política contra el régimen de Ortega. Elmer Rivas conversó con Alfonso Hernández, miembro de la organización NICAS en Boston, que forma parte de Conexión NICA USA y nos cuenta la historia del decálogo de la diáspora. Gracias Alfonso Hernández por esta entrevista. En las últimas semanas, los nicaragüenses organizados en el exterior firmaron un acuerdo para trazar una ruta que defina una agenda común de toda la diáspora en relación con la vida política de Nicaragua. ¿En qué consiste y qué organizaciones están involucradas? Últimamente hemos trabajado en unos acuerdos de alianza, tanto con SOS Nicaragua-Europa, como nicaragüenses en el exilio, para juntar nuestros potenciales, nuestros esfuerzos, ¿verdad?, para que tengamos una mejor capacidad de gestión, efectividad en cuanto a la denuncia internacional, en cuanto a la incidencia, en cuanto a las actividades, en cuanto al flujo de información entre América y Europa y viceversa. Estamos trabajando por crear un modelo de trabajo muy colaborativo para la diáspora en el extranjero. Nosotros, la diáspora, desde el tiempo que venimos acá al extranjero, pues nosotros hemos sido víctimas de todos los abusos desde los gobiernos anteriores, el régimen de los 80, ahora el régimen de nuevo, nos han expulsado al exilio, nos han hecho sufrir a comenzar la vida desde cero, comenzar a cruzar los ríos simplemente con la ropa y hemos tenido que inventarnos aquí en el extranjero, pero hay muchas cosas que no están resueltas para nosotros y el hecho de que nuestros derechos ciudadanos siempre han sido olvidados por todos los gobiernos, pues nos han tratado todas las veces como ciudadanos de segunda categoría. Ahora estamos decididos a luchar por ellos, estamos poniendo nuestra cuota de lucha por la libertad de Nicaragua. Las organizaciones Conexión Nica USA, SOS Nicaragua Europa y Nicaragüenses en el exilio suscribieron un decálogo que resume 10 demandas de los nicas en el exterior. ¿Cuáles son las principales demandas? Sí, demandamos el voto en el exterior para todos los ciudadanos nicaragüenses sin exclusión ni limitación alguna. Demandamos la eliminación de aquellos obstáculos constitucionales que impiden nuestra participación plena en las grandes decisiones de la nación. Reclamamos nuestro derecho a elegir y ser elegidos a cargo de elección popular en todos los niveles. Expresamos que para poder realizar elecciones es imprescindible contar con garantías sobre un proceso electoral transparente, respetuoso de la voluntad popular y ratificado por instancias internacionales. Por supuesto, además de la libertad de todos los presos políticos, la restitución de nuestras plenas libertades ciudadanas y el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Exigimos que los candidatos a cargo de elección popular surjan de elecciones primarias en las cuales el candidato ganador obtenga aprobación y legitimidad de la mayoría de los nicaragüenses. En caso de realizarse elecciones primarias transparentes, exigimos participar en el proceso de selección de los candidatos a presidente, vicepresidente y diputados nacionales. Queremos incidir en las decisiones presentes sobre Nicaragua y por esa razón reclamamos la representación de la diáspora y los exiliados en los espacios de participación política de la oposición en Nicaragua. Exigimos espacios de participación en la elaboración de los futuros planes de gobierno, nación, así como ser tomados en cuenta en la elaboración de un futuro contrato social para la nación. Exigimos que las autoridades de gobierno y jefes de poderes de Estado sean elegidos entre ciudadanos con méritos, capacidades y sin pasados cuestionables en base a su honorabilidad, probidad y honestidad. Y por último exigimos participación en las decisiones sobre la selección de autoridades de gobiernos y poderes del Estado. Esos 10 puntos fundamentales que le llamamos el decálogo, pues resume a las principales demandas de los nicaragüenses en el exterior y en el exilio. Y de estos puntos, ¿cuál es el más importante en este momento? El más importante en este momento es el que reconozcan, por ejemplo, en las reformas electorales que recientemente han hecho. Exigimos definitivamente el derecho al voto de los nicaragüenses en el exterior y el pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Se refiere a la propuesta que presentó el grupo promotor de reformas electorales y que fue consensuado por la coalición nacional. Sí, me refiero a ese. Allí solo se menciona el derecho de los nicaragüenses al voto en el exterior, pero es más que eso lo que demandamos. Demandamos el pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales, de tal manera que así como se trata al nicaragüense en territorio natal, así también se respeten nuestros derechos iguales a cualquier nicaragüense que resida en el exterior. Simplemente estamos demandando, no algo que sea especial para nosotros, simplemente que nos traten como nicaragüenses con todos nuestros derechos constitucionales. Ustedes han discutido esa agenda con organizaciones o actores políticos de la oposición en Nicaragua. Hemos tenido reuniones con Alianza Cívica, hemos tenido reunión con la UNAV, a los líderes de la UNAV, hemos tenido reunión con el movimiento campesino, y sí, definitivamente que le hemos compartido nuestro decálogo. Y esta bandera de lucha, pues la vamos a llevar hasta el final. Queremos contribuir una Nicaragua diferente, en donde todos los nicaragüenses tengamos el derecho a ejercer todos nuestros plenos derechos constitucionales. Pues no esperamos que sea diferente, esperamos de que un nuevo gobierno nos trate como ciudadanos nicaragüenses, porque los anteriores no nos han tratado. Y es más, dice acá en la Constitución, en el artículo 48, en el capítulo 2 de Derechos Políticos, es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan, de hecho, la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país. ¿Existe sinergia, colaboración o contradicciones en la lucha cívica entre la diáspora nicaragüense y los grupos opositores cívicos y políticos en el país? Nosotros somos un espejo de lo que sucede en Nicaragua, ¿verdad? Hay acá gente con ideologías, como las que hay en Nicaragua, gente que apoya un partido, otro partido. Por ejemplo, acá hay grupos que tienen una propuesta más fuerte, ¿verdad? Quizás más radical, con cómo resolver la crisis. Otros menos, otros que creen en elecciones. Y hay una diversidad, ¿verdad? Y es así como sucede en Nicaragua. Pedirle a la diáspora homogeneidad es pedirle a los nicaragüenses en Centroamérica homogeneidad. Y eso, ambos lados del charco no la podemos proveer. Y eso es lo que es lindo. Debemos de ser así diferentes. Porque cuando somos diferentes podemos generar ideas, podemos generar el desarrollo. El desarrollo no sucede sin diferencias. Tiene que haber diferencias. Pero hay que manejar, la verdad. No convertirnos en enemigos porque pensemos diferente. Y eso es lo que ha hecho el régimen de Daniel Ortega. Y esa cultura la tenemos que cambiar. Alfonso, pero alguna gente los critica a ustedes y dice, ¿cómo pueden los nicas, que tienen años de vivir en Estados Unidos, en Nueva York, en Boston, en Miami, en Los Ángeles o en Europa, ponerse a cuestionar y a pontificar sobre la oposición en Nicaragua cuando no están viviendo bajo el estado policial y la represión? Sí, el hecho de que nosotros no estemos en Nicaragua no significa que nosotros no podemos opinar y proveer opciones y soluciones y puntos de vista de cómo se debería resolver la crisis. El hecho de que alguien lo persiga no significa que para que yo tenga derecho a mí también me deben de matar, me deben de torturar. Es que mi nacionalidad nicaragüense me da el derecho de pelear por mi país, esté en Martes, Júpiter o Japón. Nosotros en el extranjero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, vivimos en un país democrático. Y tenemos nuestro trabajo y tenemos una vida decente, hemos hecho carrera. Nos pudiéramos olvidar de Nicaragua. Y decir, quitemos ese dolor de cabeza y vivamos normalmente nuestra vida. Y no nos compliquemos. Pero no. Han pasado en algunos 40, 30, 20, 10 años viviendo en el extranjero. Y Nicaragua sigue viva en nosotros como que si fue ayer que partimos de Nicaragua heridos y llorando, viendo hacia atrás y sin miedo a convertirnos en una estatua de sal. Nos trajimos esa patria en nuestro corazón. Y es por eso de que nosotros estamos en esta lucha comprometidos. Ese estallido de abril, la diáspora mantuvo una buena parte de esa lucha. De aquí, de Boston, de Texas, de Washington, de California, de Florida, de Maryland, de Pennsylvania, de todos esos lugares, los nicaragüenses contribuimos con esa lucha en Nicaragua. Hoy que vienen tantos exiliados acá, a Estados Unidos, huyendo de la persecución, nos toca a la diáspora sacarlos de las cárceles de inmigración. Elmer, mientras vos y yo estamos platicando acá, ahorita en las cárceles de inmigración hay una gran cantidad de gente desesperanzada. Que cuando mira, escucha esta inconsistencia de la oposición en Nicaragua, se afligen y se decepcionan y se desaniman. Porque se ven ellos enclaustrados, se ven sin esperanza. Y que un juez les dice que tienen que pagar 7.500 dólares por una fianza, 15.000 dólares por una fianza, 20.000 dólares por una fianza. ¿Quién saca a estos muchachos de la cárcel? Somos nosotros la diáspora, haciendo lo que no puede hacer nadie desde Nicaragua. Lo hacemos nosotros acá. Somos la diáspora, somos la diáspora los que hemos dado una gran cuota de nuestro corazón, de nuestros recursos económicos, de nuestro tiempo, de nuestra dedicación para esta lucha. ¿Quiénes son los que hacen foros acá para denunciar al reymen en las universidades? Sea en Boston College, sea en Harvard University, sea en la Universidad de Texas, sea en la Washington University, en la Universidad de la Florida, somos nosotros. ¿Quiénes somos los que vamos a tocar las puertas de los congresistas? Somos nosotros. ¿Quiénes son los que van a cabildear al Congreso? Somos nosotros. ¿Quiénes van al Departamento de Estado? Somos nosotros. A propósito de la solidaridad que menciona, el gobierno de Ortega está legislando para imponer una ley de supuestos agentes extranjeros que criminalizará, por ejemplo, acciones de solidaridad como la que ustedes promueven en favor de asistencia cívica y humanitaria en el interior de Nicaragua y que el gobierno califica de injerencia. ¿Cómo afectará esto el apoyo que proviene de los nicas en el exterior y la lucha cívica? Definitivamente que va a afectar de alguna medida. A lo mejor hasta va a afectar el flujo de remesas a Nicaragua, que la gente va a tener temor y también va a afectar la economía. Esto le va a afectar, esto puede ser una espada de dos filos para él. Pero una cosa tiene que tener, saber Daniel Ortega, cuando venimos a Estados Unidos nosotros venimos desnudos, literalmente, como una raíz en tierra, aquí, y de la nada surgimos como el ave fénix y nos reinventamos. Nos reinventamos, de la nada nosotros echamos ramas, echamos hojas y echamos flores y dimos renuevos. De la misma manera nuestra determinación nicaragüense nos va a hacer a reinventarnos para sobrepasar cualquier limitante que nos quiera evitar la liberación de Nicaragua. ¿Pueden las organizaciones nicas en el exterior ejercer algún tipo de presión o influencia que genere más presión internacional contra el régimen de Daniel Ortega? Sí, es por eso que hemos creado esta alianza, para que nuestro trabajo de denuncia y de incidencia sea más efectivo, para que el lenguaje que se maneje en Europa sea el mismo lenguaje que se maneje acá en América, y viceversa, al otro lado del Atlántico. Estamos creando agendas de trabajo bien comprometidas, bien diseñadas y bien pensadas para nuestro trabajo de incidencia y denuncia internacional. También con esta ley draconiana, ¿verdad?, sobre los agentes extranjeros, yo insto a la diáspora, donde quiera que estemos, en Europa o aquí en América, que nos organicemos y creemos una iniciativa para que nosotros vayamos al Congreso, al Departamento de Estado, al Senado, a Washington, y solicitemos al gobierno de Estados Unidos y allá en Europa, nuestros hermanos de SOS de Nicaragua, Europa, solicitemos que sancionen a todos aquellos involucrados en la creación, en la suscripción de esta ley draconiana que estamos hablando sobre los agentes extranjeros. En Estados Unidos hay una gran polarización electoral en este momento, que también divide a los nicas entre los partidarios de Donald Trump y Joe Biden. ¿Afecta esta división la solidaridad y las relaciones con las organizaciones en Nicaragua? Yo creo que en sí la cohesión de la diáspora, ahorita porque estamos en tema electoral, pero una vez terminen estas elecciones nosotros los nicaragüenses volvemos al redil, porque es que hemos vivido en este país de democracia y eso siempre ha sucedido, que cuando vienen las elecciones, los nicas, uno coge para acá y otro coge para allá, pero después de que pasan las elecciones nosotros volvemos a ser los mismos nicas, porque hemos crecido en un país democrático y no nos vamos a volver enemigos simplemente porque uno es republicano y uno es demócrata. En conexión NICA-USA tenemos diferencias de preferentismo con los candidatos, pero nosotros aquí está en conexión, hay unos que pueden ir con Donald Trump y hay otros que no, pero ahorita estamos enfocados en Nicaragua. Y si platicamos de esos asuntos de la política nacional estadounidense, pero cuando estamos hablando de Nicaragua es Nicaragua, y nos concentramos en que tenemos que acabar con esta dictadura. Entonces esto de la polarización ahorita es temporal. Una vez que termine en noviembre las elecciones, Nicaragua volvemos al redil y volvemos a juntarnos para luchar juntos contra esta dictadura.